En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 22 de febrero. La Cátedra de San Pedro en Antioquía. Del Santoral del Padre Juan Esteban Grosez. 23 de febrero. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18-19. La iglesia celebra en este día la toma de posesión por San Pedro del Obispado de Antioquía. Bien merecido tenía esta ciudad de que su primer obispo fuese el príncipe de los apóstoles y vicario de Jesucristo, pues en ella los fieles hacíanse cada vez más numerosos, y allí, por primera vez, tomaron el bello nombre de cristianos que han conservado después. San Pedro trasladóse posteriormente a Roma y estableció en ella su sede episcopal definitiva. Meditación sobre la Santa Iglesia. Primero, hay una sola iglesia, porque hay un solo Dios, y tú tienes la dicha de estar en esta iglesia. ¿Has agradecido a Dios esta merced? Puesto que hay una sola iglesia, es menester que los hijos de esta iglesia tengan un solo corazón y una sola alma, a imitación de los primeros cristianos. ¿Qué haces tú para mantener la paz y la caridad con tu prójimo? En el amor al prójimo es donde se conocerá si eres discípulo de Jesucristo. Segundo, la iglesia es santa, porque Jesucristo a su cabeza es santo, porque sus primeros fundadores son santos, porque un gran número de sus miembros son santos, en fin, porque su doctrina, sus ceremonias, sus sacramentos son santos. He aquí una buena cantidad de medios y de motivos para que te hagas santo. Tercero, ¿eres digno hijo de esta iglesia? Si quieres ser digno hijo de la iglesia católica, abre tu corazón, ama a todos en Jesucristo. Jamás hagas algo que deshonre el título que llevas. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Oración. Oh Dios, que al confiar a San Pedro, vuestro apóstol, las llaves del reino de los cielos, le disteis el poder de atar y desatar, concedednos por su intercesión, la gracia de ser librados de las cadenas que nos sujetan al pecado. Vos, que siendo Dios, vivís y reináis por todos los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.